...dejame decirte, te quiero contarte todo lo que siento por ti. Yo no eres mi tierra, debo por bandera, soy un marinero. Por la madrugada, por la luna clara, la gente ya baila por ti. Déjame que suerte, que quiero reírme, ya te lo quiero. Déjame decirte, cuando te quiero, te eres lo primero. ¡Ay, el que la lleva, la entiende! ¡Ay, eso dice que es tan erró! ¡Ay, el que la lleva, la entiende! ¡Ay, que ponerse en su pelleo! ¡Qué pasa, bello! ¡Oh, que ella siente! ¡Ay, que ponerse en su pelleo! ¡Qué pasa, bello! ¡Oh, que ella siente! ¡Si ella pasa por tu puerta, después no vio, no pasa! ¡Será que se le olvidó, ay, lo que sí te va a hacer! ¡Ay, dice que la vida quiere! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, lo bendito, la locura! ¡Ay, dice que la vida quiere! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, llévalo con paciencia, aunque era rico! ¡Oh, oh, pensabiente! ¡Ay, llévalo con paciencia, aunque era rico! ¡Oh, oh, pensabiente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!